Hola aliancistas, ¿están todos bien? ¿Viste eso? Alianza Lima Vs Sporting Cristal, las dos bajas confirmadas en el equipo de Chicho Salas. Vamos a las noticias más antes ya suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones porque tendremos videos todos los días. Alianza Lima no podrá contar con estas dos figuras en el esquema de Guillermo Salas para derrotar a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima pudo imponerse a Deportivo Municipal por la segunda jornada del torneo clausura en un partido donde los blanquiazules tuvieron algunos inconvenientes para lograr su segundo triunfo al hilo en el segundo certamen del año. Aunque todo parece ser alegría en la victoria, hay una noticia que es de preocupación de cara a la tercera fecha con Sporting Cristal. Y es que hay dos bajas con la que los íntimos tendrán que lidiar. Según palabras de la periodista de Gol Perú, Ana Lucía Rodríguez tanto Gino Peruzzi como Andrés Andrade no llegarán para medirse ante los dirigidos por Tiago Núñez. Cabe destacar que ambos futbolistas llevan buen tiempo sin estar presentes en un encuentro oficial con sus compañeros. Una buena noticia es que Gabriel Costa, extremo que no aparece en el once titular de salas desde el 3 de junio cuando los blanquiazules cayeron por 2 a 1 ante ADT, ya estaría apto. Aunque está de más es importante recordar que tanto Peruzzi como él, Gabi, fueron piezas vitales que no pudieron participar en buena parte del grupo G de la Copa Libertadores para evitar la eliminación de los peruanos. ¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima Vs Sporting Cristal? El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la tercera fecha del torneo clausura está pactado para disputarse en el estadio de Matute el sábado, 8 de julio a las 19 horas. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿De verdad crees que le vamos a ganar a Sporting Cristal? ¿Estás disfrutando el trabajo de Guillermo Sala? Deja tu comentario porque es muy importante y no olvides suscribirte al canal. Los espero en el próximo video.